¡Abo la bomba! ¡No me gusta el mequitilla! ¡Abo los dos! ¡Abo los dos! ¡Abo la pie! ¡Abo la pie! ¡Ado me está! ¡Abo la esta vez! ¡Abo las dos! ¡Abo las dos! ¡A bien! ¡Abo la pie! ¡Aba la pie! ¡Aba la chique! ¡Aba laание de la cameza! ¡Aba, ok, ok, ok! ¡Aba, bak, bak! ¡Abo la pie! ¡Mate! 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 ¡Mate con todo! ¡Mate! 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 ¡Mate